¿Qué pasa con el alquiler del lugar? ¿Cómo se enfrentan estos casos de cierre? ¿Alquiler? ¿Luz? ¿Gas? Los chicos que trabajan con sus clases siempre se llevan a porcentaje, entonces no tenemos un costo fijo de mantener también un empleado que en este momento sería imposible. Gabriela, ¿y le han recibido algún tipo de ayuda del gobierno, tanto nacional, provincial o municipal? Porque, bueno, bien decías, están cerrados. ¿Y cómo se reinventan? No, 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 para nada. O sea, esto es como a todo el mundo. Y es más, la ayuda que se estaba dando por parte del gobierno, también quedamos excluidos por ciertos factores que fueron imposibles poder anotarse con el IFE, como para poder acompañar con un poco más de dinero para los gastos que tenemos, pero no, no se han recibido ningún tipo de ayuda. Por eso es la idea o la forma que tenemos de pensar por parte de toda la gente que está con el tema de los gimnasios y que se van a reabrir más tarde, estaría bueno poder organizar una forma de tener una ayuda para acompañar a las empresas o a los proyectos que tardan más en poder reabrir y poder tener de vuelta plata para poder pagar todos los costos. Me imagino, aparte, otra de las funciones que cumple sociales y fundamentales para mí los gimnasios es poder sacar primero a los chicos de la calle y segundo, todo este descarga emocional y más en estos tiempos de pandemia que debe venir muy bien y lo deben notar ustedes con las clases online. Sí, nosotros vamos a comenzar con las clases online a partir de la semana que viene. Sí, a mí me gustaría que es un poco de cultura, igual que el gimnasio se tome también como parte de la salud, no solamente de recreación, que también es recreativo, pero tiene un factor muy importante en la salud de la gente y sobre todo empezar desde chicos, estaría bueno inculcarles que no es solamente una actividad recreativa que si no también hace bien a la salud y que no la tienen bien en cuenta y te das cuenta por la cantidad de chicos con obesidad o problemas y más allá de todo lo que el deporte atrae, que conlleva, que es la solidaridad, la amistad. Acá hay un montón de gente que, tenemos gente de todo, tenemos gente muy humilde, gente que tiene para poder pagarse sus elementos para trabajar, entre ellos se regalan cosas. La solidaridad acá está muy marcada y es algo que nos pone muy contentos como equipo que siempre se está ayudando. Nosotros ya hemos hecho semanas anteriores, cuando empezó con la pandemia, a poder recolectar alimentos, ayudar a gente, no solamente de gimnasio que le faltaban cosas, sino otra gente que no tiene nada que ver con la institución. Gabriel hablaba ya, como parís cerrando, de algo muy importante que es la solidaridad y sobre todo el importe de contacto físico, enseñar algo que uno lo viste en otros deportes que es la cultura. Cuando hablaba de la cultura es el hablar a, si bien uno tiene con su cuerpo una herramienta, como para poder ocasionar una dolencia física o poder lastimar a la otra persona, hay que enseñar a que eso no se usa para lastimar a la otra persona. No, por supuesto, desde chicos ya se lo ponemos en claro, no lo dejamos hacer combate solamente con los profesores y que se tienen todos los recaudos posibles y también nos enteramos si afuera están haciendo otro tipo de cosas que no se deben hacer. Y bueno, eso es lo primero que se les inculca, que esto es más allá de aprender un arte marcial y estar en contacto con compañeros, con gente que la pasen bien, el respeto por el otro y que esto puede ser también un arma mortal porque uno sabe pegar y puede lastimar feo.